y hola amiguitos y amiguitas como estan? hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar freshfire con... no! puse el como se llama este el 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 se juegue porquería que voy a jugar todos los días el left to survive bla 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 bueno ahora vamos a jugar freshfire anda a buscar tu celular mi amigo, mi amiga, mi viejo amigo, una parte de mi familia que es con un hermano para mi Fabricio hace años, arre hace años arremente arre dale 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 arre bueno si no inicie una partida y te dejo solo arre dale es para hoy no para el año que viene Biddy Giddy mamá 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 ahhh me insulte ahhh 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 Biddy Giddy que cuantas es para? ahhh 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 ¡Lindo! ¡La atrapé! Jeje Re que ni la toque Algo que ustedes no sabían chicos Que yo conocía A Robert Peje y a Coco Si ustedes no los conocen Básan a su canal Y suscríbanse Y a este también, claro ¡Pá! ¡No me cambies Madre King! ¡Ca rato me cambies! ¡Joder su madre! No va a ser hijo de la abuela, claro ¡Oh! me voy a vestir de blanca reno, me voy a vestir re no, no esta el pantalón, acá el pantalón es de no, y zapatos de no, donde están, donde están, acá, no, no, no me gusta como que, estos, 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 no, mejor esta, no, esta no, esta no, no de aquí para los, creo que voy a poner todo así, depende de que tengo frente o que, de, de, dale, ¿Dale? Ok Sabelo Ok ¿Dónde voy a estar? Si, acá te escucho Voy a poner la pelota como almohada Conejita me está llamando Para no ser que remera ponerme O esta, o esta También tenés este, mirá No, espera también Si, este también Vite ¿Este cómo se escucha? ¿Qué? ¿Me abrí? ¿Este cómo se escuchó? Vite Si, te escucho Si, te escucho Si, te escucho Si, te escucho ¿Vale? Lo que se escuchó? ¿Vale? 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 en la calle en el 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 Bíblia, ¿me entiendes? ¡Me sacaron! ¡Me sacaron cabichotas! ¡Qué más! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos, dali! ¡No, vamos, vamos! ¡Va, amigo! ¿Qué te pasa? ¡Va, amigo! ¡Va, amigo! ¡Va, amigo! ¡Va! ¡Va, amigo! ¡Va! ¡Va! ¡Va, amigo! ¡Va! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en cada...? No me gusta esto. Me gusta poner... Este no... ¡Este! ¡Claro! Ahora mochila. Mochila, mochila... ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Va a jugar! ¡Jugada! Sí, ya escuché. ¡Bueno! ¿Vas a jugar? Sí. Ah, bueno, bueno. Hay un bocet. Hay un bocet. Hay un bocet. Hay un bocet. ¡Ah! ¡Pabricio! ¡Estoy con él! ¡Ay, va a ser! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me da una co... ¡Ah! ¿Me estás mordiendo? ¡Ay! ¿En serio? No, está muerde. ¡Mira! Rojaldo me envió una solicitud de... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No, mentira! ¡Es de peluche, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. ¡Dale! Pongo a Duop. ¡No estás en línea! ¿Qué? ¡No estás en línea! ¡No estás en línea! ¿Cómo era el costo de Donato? ¿Cómo era? ¿El costo de Donato? ¿El costo de Donato? ¡Bien! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dos! ¡Ah, va! ¡Dos! ¡Dicinueve! ¡Ciento diez! ¡Ciento... ¡Ah, ciento diez! ¡Ciento diez! ¡Se equivocaste! ¡Borralo! ¡Es cien! ¡Ciento diez, poné! ¡Borrá, cien! ¡Ciento diez! ¡Así! ¡Y quinientos doce! ¡Vos sabéis que saludar! ¡Ah! ¡Es diamante cuatro! ¿Qué es tú? ¡Es heroico! ¡Es heroico! ¡Es heroico! ¡Viste, te dije, Donato! ¡Este no es, Donato! ¡Este no es, Donato! ¡Perdá, Donato! ¡Esta no es, Donato! ¡Perdá! ¡Era dos! ¡Diecinueve! ¡Ciento diez! ¡Ciento diez! ¡Esta no es! ¡Era está subiendo esa! ¡Le mandé solicitud! Le mande de felicitud 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 De felicitud ¡O gibberish! Le mande de felicitud Hay mucha gente En serio No hay mucha gente Bro Se están disparando como loco acá ¿Eh? Bueno pero vení Tení dame la P5 Vení con bala y todo Vení Vení ¡Paprisa de arma! 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 Te la di yo Y me agarré la Aca Acá hay mochila al 3 Al 3, sí, al 3 Vos no te separes de mí Tenemos que estar juntos Si no nos bajan Aunque necesito bastante Voy a caer de pañal Mátate al de al lado Sume, mátale aca ¿Qué más gente? Tengo gente Vos no más te preocupás Por los tiros en la cabeza No te preocupes Por los tiros en la cabeza La preocupaste por Oh, mira, por 4 No importa que tienen tal tal Fabricio Estás en la zona roja 4 de vida 6 de vida Muchas gracias por alejarte de mí Casi me matan Si, lo que a mí no te preocupás por mí Estoy siendo contigo Por lo menos yo no soy como vos ¿Qué me dejas solo? No sé pa' dónde mierda Me voy a ir Pero me voy Pasé Si Pero 6 más 3 Oh ¿Viste la actualización que se viene? ¿Viste que Fred Fidel está metiendo todas las cosas? Si Un joker Y va a haber un nuevo coso Un Una de un cuchillo Que saca como mil de vidas Estoy recorriendo todo Di vuelta al auto ¿Eh? Cero Para acá en Clock Tower no hubo nadie Ya no me voy a dejar para rachetear toda ¿Viste? Oh Tengo un graffiti Que puedo grafitear Mirad Morice Se mataron Que banana Pero no entres abajo Bueno si si querés entrar Para todo lo que te perdiste acá Oh mi auto grafite Puedo grafitear acá A las paredes de las casas Grafiteé acá Ah eso, pensé que era otra cosa Mira y acá grafiteé otro Justo cuando vos te moriste grafiteé acá Mira No me dejó grafitear todo Bueno yo voy a ver como fue No me dejó grafitear todo No me dejó grafitear todo Me dejó grafitear todo Hasta que eso no... Hasta que eso no termine en la propiedad ya no Ya acabo Un drop Aunque ya tengo AK Y en el 10-14 Voy a decir que la gano Lo ha recibido Lo ha recibido Yo creo que no lo que tiene El iPad El iPad No, el 6 87 87 Bueno ¡No! ¡No! ¡No cierro puesto! ¡Fa! ¡Nairo! ¡Nairo! ¿Y qué tocó? No sé porque cayó allá lejos Un día cuando se estaban cabezotas y me mataron Un día cuando se estaban cabezotas y me mataron Justo pasaba el... El coso... El avión Justito Y caí arriba del avión ¿Y sabes qué pasa? ¡Gracias! ¿Sabías que tenía? ¿Cómo se llama esto? El... El... El coso rojo ¿Cómo se llama? ¿En dónde fue eso? ¿Cono? Mi cabezotas ¿A qué hora que ahora viniste? ¿Conociste a la casa de Donato? A las 6 de la mañana vine ¿A las 6 de la mañana? Sí ¿Y que dormiste? No ¡Oh! Acá hay un pro, acá hay un pro Me cago en este gato de mierda Mi rica, haga la partida y gato este El panda... El panda también, pero... El panda es el mejor, ¿sabes por qué? Porque te da 10 de vida 10 de vida 10 de vida, te da... 87 en la cabeza Hay uno que lo maté, tenía casco en 4 Usa la deja porque está muy buena Sí Sef, Sef ¿Por qué no? ¡Lutealo mío! ¡Lutealo! ¿Qué hay? ¿Qué tal de lo que? Tiene seleccionada porque yo tenía... ¡No! No... Scroll... Sef, Ocho, S cosmos, S Fool... ¡Nos voy más... Un, señor, S quarantine... Ay, no, no agarré tu silenciador, no agarré tu silenciador. Ay, qué tío. Quizá, ya. Dice que ya completé las tres, ¿habilidades? Ya tengo tres. ¿Qué habilidades? Ah, ya tengo cien, o sea. Fue de hecho, fío. Mira lo que le hago. Mira. Mira esto. El vele. No se puede volar con este. Acá, déjate. Espera, la cabeza, pero hay un poquito. Oh, cambié la forma, que traba. Ni acá. Ay, tengo un saca, que hubo. ¡Milve y catorce! Acá. ¿Qué tío? Ay. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Cucy! ¡Pero no me pico! La Cucy dice, la perra no me pico, porque es pelota. La mato. La mato. Pero la mato en serio. Eso no. No, mentira. Tiene que jugar con esto. No, no, no. Ay, no puedo. No, no, no. Por ti, hermano. No, 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 no. Acá estaba, hubo, 30 para disfrute. ¿Es la mía? Es el calle, sí. ¿Qué hubo? No, porque la SKS la mejoraron. Si no sé. Pero saca, ¿sabas cuánto lo mejoraron? Por 60. La mentira, por 50. ¿50? Saca, 50 más de 10. Sí. A dro... ¡Las sapitos! ¡Dale, las sapitos! ¡Qué mejor! Voy a trollearlo. ¿Con cuál? Voy a encerrarlo. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, los sapatos! ¡Te lo voy a agarrar y te voy a matar! Con las copitas Si lo vas a matar Lo voy a atorir ¿Con qué? No sé, pero lo voy a atorir Y aparte, el pibe le puse la pared Por acá y salió Ah, porque salió por ahí No, pero no, no saben hacer eso Voy a dispararle dos con esta Le disparo dos con esta, muere O lo mato a sartina Mátalo con la escopeta No, yo quiero un disco No, te dejo la Te dejo la por hacer eso No te rezo que lo mates No, no, no No, dale ¿Por qué sos así? Si me das como sabía Vengo acá y agarro todo eso ¿Cajo? Mira, me voy a quedar con el cajo Dice que se fue Ay, no Necesito bala Necesito bala Ahí está ¿Pero qué te parece eso? ¿Es bot? Ahora agarra Te reto que le agarres la lanza de papas Te reto Y no la agarra porque era bot Te reto que lo mates Con la lanza de papas ¿Cuánto tapas fue lo que el otro día iba acá en el ailo? ¿Qué pro qué? No tiene chaleco, tarado Tiene casco al tres pero no chaleco No se da cuenta que estoy acá Es que es todo duro Atínate, digo, digo, hermano ¿Pero qué? Se hizo amigo Con vos, ¿sabes? Aguanta ¿Es que te ríe? ¡No se dio cuenta que estoy acá! ¡Hacé el trago! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la gana? ¡Ay! Te iba a la metí en la casa y lo pudo ¿Qué? ¡Yo lo maté a él! ¡No! Porque es que Me botó en el ailo No tengo a todo lado Y la popa me botó en el ailo Y yo no sabía ¿Por qué? Yo te dije que no agarra esa arma Bueno, te dije, pero Te dijiste que no agarra esa arma ¿Por qué no la botaste con la otra? Porque no querías ¿Y vas a jugar la partida? No, a Tresida le invitó a mí ¿En la palita? Mira ¿Vas a ir para él? No, no te voy a poder Así consiguen, así También lo puedes conseguir así, la chica Aguila de la noche Aguila Ángela 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 Bueno ¿Y cómo la agarró? Con lo que la estoy diciendo Es una competencia No, no, no Mamá, mamá situado Tres dañ dinero ¿Y cómo la agarró? Tres dañí? Tres dañí Tres dañí Ese dañí Tres dañí Hola, me llamo Donato. Me da su bicaca. Hola, me llamo Donato. 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 Te tocó dos paredes blue, dos botiquines y un casco al dos. Te dice... Te dice... Me voy... Me voy... Me voy... No, 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 me voy... Tengo Aspiral al 3. Tengo Culato nivel 3. La zona roja. Me come. Me comió. Vení, Fabi. Tengo una asca. Y una cruz arrepentida. Acá hay MP40. Se va a la zona roja y mira como me tiro. Ahora me voy directo para Kip. Para Kip. Para Kip. Vas a ver y ni te vas a dar cuenta donde estés. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hace una mirada por 4! Y si ya tengo mirada por 4, por si querés, ¿no? Por si no querés. ¡Papé! 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 ¡Chao! 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 ¡Chao, Fabricio! ¡Me fui pa' PIC! ¡Me fui pa' PIC! ¡Me fui pa' PIC! ¡Está primero en el TOP! No sé, pero me estoy diciendo pa' Club Power porque ahí está, en PIC está el primero del TOP. Aunque ustedes chicos no lo dieron, yo sí lo vi. ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi con mis ojos! ¡Lo escuché con mis ojos! ¡Y lo vi con mis oídos! ¡El primero del TOP! ¿De qué no estoy hablando? ¡De China! ¡Aaah! ¡No me tiré! ¡Bobo, vámonos! ¡De cloque, te acuerdo! ¡Nos vamos en la tiralucu! ¡A otra! ¡No, ya no! ¡Cuando te bajas no te salvo! ¡Chao! ¡Aca! 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 ¡Cuidado, Fabri! ¡No puede ayudarte! ¡Me estoy curando! ¡No te muevas de ahí! ¡No tengo! ¡Esa la capé, no ves! ¡No te muevas de ahí! ¡No, Fabricio! ¡Ay, me rompieron el teleco! ¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.